¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy ReinhardtDude Sean bienvenidos al prólogo número 3 Obviamente no estamos empezando la historia principal como tal Es porque... Oh no, empieza realmente la historia de New Mystery Ember Prólogo 3, entrenamiento Pelotón número 7 Este y su comandante, Trey ¿Están los presentes? Anuncia El día de hoy van a tener un entrenamiento en equipo Así que tendrán que dar lo mejor respectivamente La mitad de su entrenamiento será poco Ser difícil incrementar su habilidad Ya prácticamente en skill También tendremos la introducción de cierto caballero veterinario Que los va a instruir Mi nombre es Kane Estoy a cargo de las prácticas de entrenamiento Vamos a probar sus habilidades Así que espero que... Estén en plena forma Si bajan la gold Directamente saldrán heridos Así que... Caminando Como caballeros del TEA Kane Kane es conocido como uno de los más fuertes El TEA Así que todo el mundo tiene que ser lo suficientemente fuerte para probar Bien... Este va a ser el entrenamiento del día de hoy El enemigo... Vean a su enemigo como... No como soldados del TEA Como caballeros del TEA Sino como bravos guerreros Que intentan... Para sus amigos Así que... Tu oponente... Demuestra... Demuestra... Es... Que probará la habilidad del batallón número 100 Es... Mis escuderas... Y mis amigas Pero no se las van a poner fácil Oh, es la princesa queda Es la... La... Novia de Mar Mar Y es muy bonita Estoy nerviosa De pelear contra ella Ok Eh... Mercenarios Vamos a probar sus habilidades Así que... Mercenarios de Tennis Vayan primero Aquí nos mencionan el triángulo de armas Por si no lo sabemos Obviamente Ya no... No hace falta Responder Cómo funciona el triángulo de armas Ok Les tengo que decir algo De antemano En la versión Más difícil que Ida Está aquí Directamente Y dire... Mucho mejor Así es para ver el mapa Y aquí es para ver a los personajes Este espadachín tiene más... Tiene un speed de 6 Y una defensa de 3 3 Se supone que está molando Será aún más Y este de aquí Este... Como el de donde es el Vars Tiene 5 en... En... Speed y... Skill causa 5 Tiene una defensa de 3 Y una fuerza de 8 Pero... Como... Redrip va muy a la defensa Lo más recomendable es aprovechar la ventaja del terreno Porque de otra forma Este mapa no vamos a poder Terminarlo De forma positiva Y además Para querer atacarme a mí Y a... Riem Porque yo no tengo tanta defensa física Riem tampoco Lo dije Y morir Si me pongo mucho a la defensiva Primer game nobre el del juego Obviamente Pero... Eso es lo que pasa Efectivamente Si te vas mucho a la defensa Pero les recuerdo que dije que queda Hacer este mapa un poquito más difícil A ver Para castigar a este Lo mejor sería Matar A este Espera No le pegaste Al revés Mataco Perfecto Y ahora Era obvio que va a venir por mí Ahora la cosa es que necesito Respectivamente Protección porque queda Donde va a venir Originalmente Otra cosa es que Rodri Tú te... Diga Luz Tú te pasas A la fortaleza Diga Le necesito Un poco Para atrás Porque Para que Necesitamos Estar preparado Ya veo Trabajan muy bien Veamos Que pasa En el caso De que yo Entre Próximo Y aquí nos menciona que Literalmente Existen los daños multiplicados Por ejemplo Rien Le puede hacer Hacer daño A Keida Pero Keida tiene 4 en nivel Y encima de eso tiene fuerza de 6 2 en magia 6 en resistencia Yo literalmente en esta batalla No voy a hacerle la gran cosa Las cosas como son No le voy a hacer la gran cosa A Keida Tengo suerte de que Keida No tenga la Wingspear Porque si no Esto no sería nada fácil Me voy a quedar aquí Si me voy a hacer A la Tabla Estamos deukt готов Nada Nada Está en miedo Podrán Odвид Ent Pride Yo no quiero Pero si están Confiados en tu habilidad Si se preguntan por qué Kida le hizo dobles Es porque le doblega por 5 En velocidad A Roderick Porque Roderick tiene apenas 6 en speed Y tiene Suelta en 5 y defensa en 6 O sea, tuve suelta De directamente De que Roderick sobreviviera Porque si no Esto no sería nada bonito Para que vean que Yo yendo por mágico No le hago nada A Kida A confiarle que Rian Lo va a matar Bien hecho Rian Mapa completado Fue una batalla muy interesante Son las primeras Primeras Escuderas que han dado lo mejor En combate Gracias Aunque no me siento tan halagado Porque antes en los minutos Me acabas de matar Pero Coméntame que se volverán Unos caballeros Que ayuden a amar Por supuesto Princesa Kida Que Tú necesitas Algo de ayuda En las prácticas Así que yo te acompañaré ¿No? Aprecio tu ayuda Pero no estoy seguro De que pueda permitir Que estás diciendo Tú conoces Lo que nos dijo Sir Hagen Sigue por Tal lo que te propongas Tú le querrás ayuda De ciertos Amigos Que se te ofrezcan Pero Pero Yo creo que la princesa Kilda Es una confiable aliada Pero ¿Estás seguro Que Debemos aprender El de otro? No es Nuestro entrenamiento No he dicho No te ha dicho El príncipe mal Que todavía Seguimos en oscuridad Esto es un método El príncipe mal Mal Utilice En la batalla Del dragón oscuro Dependiendo De lo que les respondas Obviamente Variará La conversación O el rumbo De las cosas Tengan en cuenta Que voy a hacer Tanto Esta versión Como la De De Decir no Así que Esta es la primera Parte Así que Hay que Háganse la idea Si Lo siento Solo que No estoy familiarizado Con los detalles Y déjame decirte algo Nuestra vista En la batalla Anterior No se le vio A mérito De Altea Sino fue Porque Se 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 Y bueno Con esto y un bizcocho Ya hemos terminado el programa número 2 Aunque claro Estuvo en over innecesario Pero en fin Podemos dejar este video por aquí Y los ver en un rato Así que chau chau